Mi gente de Mega TV, aquí compartan conmigo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde por Ritmo 95, Cubatón y Más. Computadoras, poesías, controversia, se llama ChatGPT. Es una aplicación en la que usted puede hacer una pregunta y las computadoras que tiene este sistema procesan lo que encuentran de información en la Internet a una velocidad extraordinaria y responden. Entonces a alguien se le ocurrió, y esto empezó la bronca ayer, pedirle a la computadora que le hiciera una poesía a Biden. Este es un párrafo de lo que respondió la computadora. Un campeón de la clase media pelea por justicia, igualdad y los derechos de los estadounidenses. Con empatía para los marginados y los desposeídos, Joe Biden siempre busca que sus voces sean escuchadas muy pulcro. Una ternura, ¿verdad? Parece que Biden es un fenómeno extraordinario. Bueno, si piensa así de Biden, tiene que haber cierta imparcialidad, se espera, cuando se le pide que haga una poesía sobre Donald Trump. ¿Saben qué pasó? Dijo la computadora que no se metía en política. En serio, la respuesta fue esa. No queremos participar del tema político. Se armó tremenda bronca. ¿Biden qué es? ¿Cocinero? Digo, si habla de uno, no estoy diciendo, ah, tiene que hablar de los dos exactamente igual, porque son diferentes, lo pueden elogiar a uno, criticar a uno, elogiar al otro, criticar al otro por distintas cosas. Pero, por favor, por favor. Entonces, hoy, nuestro productor ejecutivo, Amer Mercado, en un raro momento de calma, porque él anda corriendo a grandes velocidades gran parte del día, le pidió al chat a ver qué respondía, le pidió en español que le hiciera una poesía sobre Donald Trump. Bueno, sorpresa. Ahora sí, horas después que se armó la bronca inicial y que hubo múltiples críticas a nivel mundial, entonces, contesta la computadora, aquí hay un párrafo de lo que dice sobre Trump. Trump lideró con un puño de hierro su personalidad. A veces brillaba como fuego. Pero también causó polémica y conflicto, y su gobierno a menudo fue sometido a escrutinio. Bueno, mentiras no dice. Y hay ahí un leve elogio que su personalidad brillaba como el fuego, aunque el fuego da calor y también quema, pero, por lo menos, sí hace una poesía sobre Donald Trump. Y entonces, Amer pregunta lo mismo, pero ahora sobre Biden. Miren qué gracioso el primer párrafo de esta poesía. Joe Biden, un hombre con experiencia, su experiencia, un nuevo capítulo para América. Después de un tiempo oscuro, llegó la luz, con promesas de unidad y justicia social. Así que Biden es la luz y el otro es la oscuridad. Usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. A lo que voy es a lo desparejo, aún haciéndole la poesía a Trump, no le da mayor elogio. Y en el caso de Biden, le mete tremendo ladrillazo a Trump, porque venimos de un tiempo oscuro, según la computadora. Le digo bienvenido a un experto en tecnología, que es nuestro amigo Ariel Coro, que, por cierto, hizo una cosa genial y obtuvo un resultado que va a molestar a mucha gente que ve este programa. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Pedro. Un gusto estar por acá. Tu experimento fue con el tiranosaurio, con Fidel Castro. Con el tiranosaurio, con el mismo, con Castro. Y lo que le pedí a Chagipiti fue que hiciera, le dije, simula una conversación entre Fidel Castro y el pueblo de Cuba, por qué el comunismo es malo. Y entonces lo que hace el chat, básicamente, es todo lo contrario. Pone a Fidel Castro explicándole a los cubanos por qué el comunismo ha sido muy bueno para ellos. Y cuando los cubanos le preguntan, pero bueno, ¿qué pasa con la falta de libertad y las restricciones de la expresión libre? Y dice Fidel Castro, yo entiendo que estas preocupaciones, estas son preocupaciones para algunas personas, pero creo que son necesarias para la estabilidad y la seguridad de nuestro país. Y así, voy a publicar la conversación completa, pero básicamente es todo lo contrario de lo que le pedí. Qué alucinante. Bueno, capítulo uno. Cuando hablamos de inteligencia artificial y la gente dice, ay, tengo miedo que la computadora tenga su opinión, esta no es que la computadora haya sido pionera y entonces la adoctrinaron. Esto es que la información que le suministran a la computadora está muy tendenciosa. Exacto. Estos sistemas de inteligencia artificial aprenden por lo que se llama un data set, que es información del Internet, de las redes sociales, de Wikipedia, de muchísimas fuentes. Por supuesto, ellos no dicen exactamente cuáles fueron estas fuentes, pero obviamente se da cuenta de que las fuentes que le programaron fueron fuentes que tenían tendencia a la izquierda. Qué cosa más alucinante, porque esto ayuda a mucha gente que está en el mundo de las conspiraciones. Microsoft hizo una inversión inmensa en este tema de la inteligencia artificial y de ChatGPT. Hay gente que, como tú sabes, dice que Bill Gates es prácticamente el presidente de un gobierno mundial oculto, bla, bla, bla. La realidad es que si quieren que tenga credibilidad, algo así, tienen que buscar que sea más parejo. Bueno, yo lo que creo que verdaderamente estamos confundiéndonos para el uso de lo que sirve el ChatGPT y este tipo de herramientas. Estas no son herramientas políticas, estas son herramientas para resolver problemas. Quiere decir que si yo le digo que me programe un sitio web para una compañía que vende pancakes, te va a dar toda la información para ese sitio web de la compañía que hace eso. Si le digo que me escriba un correo electrónico para ventas o cualquier tipo de cosas, lo va a hacer perfectamente bien. Y hay que darse cuenta que tiene una cantidad y una capacidad impresionante de resolver problemas reales, problemas concretos que no necesitan ningún tipo de inclinación política. Entonces, si nos ponemos a buscar estas herramientas para lo que en realidad no fueron diseñadas a hacer, obviamente le vamos a encontrar todos los problemas. Pero yo, por ejemplo, la estoy utilizando para automatizar una cantidad de cosas impresionantes, la estoy utilizando para integrarla con las tiendas en línea, para darle información a los productos, para ahora conversar con los clientes potenciales. Y hay una cantidad de funciones impresionantes que no tienen nada que ver con la política para lo que es bien útil. Ariel, nunca te he preguntado, ¿tú das cursos, haces conferencias, enseñas, aparte de lo que es tu curiosidad intelectual y, por supuesto, tu tarea profesional? Sí, yo hago public speaking, lo que se llama, a compañías por todo el país y doy lectures, pero en realidad no doy cursos específicos porque en realidad ojalá tuviera tiempo para hacerlo. Por cierto, una curiosidad antes de pasar al otro tema que quiero mencionar contigo. ¿Por qué te vino a la cabeza que la empresa vendía pancakes? ¿De qué sé por qué tengo hambre? ¿Se puede buscar un sistema, como pidió el director de Sanidad Nacional, el Surgeon General, como se le dice en inglés, para que los menores de 13 años no tengan acceso a las redes sociales porque su cerebro está en desarrollo y las redes sociales queman más que riegan? Las redes sociales están diseñadas para hacer el hacking al funcionamiento del cerebro de una persona. Y lo que hacen es que tu cerebro se cree de dopamina y eso es lo que crea lo que se llama el engagement, que es la interacción con estas redes. Mientras más peligrosas, mientras más difíciles, más este tipo de reacción tiene. Por eso TikTok ha sido súper exitoso comparado con otras redes porque están constantemente estimulando a las personas. Entonces, los muchachos están desarrollándose y pueden crear unas adicciones súper serias porque esas conexiones cerebrales entre las neuronas, esas sinapsis se están creando en ese momento. Y si eso es donde se crean esas sinapsis, son increíblemente de desatar. Es decir, que es como una adicción temprana a fumar o cualquier otra cosa. Así que me parece que el consejo es verdaderamente bueno y los muchachos sencillamente hay que dejarlos completamente fuera de este tipo de aplicaciones. Un abrazo, señor. Mil gracias por acompañarme. Un placer. Un gusto. Allí está Ariel Coro, experto en tecnología y también con algunos pensamientos dirigidos al área de los panqueques. Ya me digan, pero a mí también. Vamos, un paréntesis, al volver festival de peluditos. Gracias. 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 Gracias.